Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos ajenos y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato y lo hacemos todo rato Ay, lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Y lo hacemos todo rato Lo nuestro no depende de un pacto Disfruta y solo siente el impacto El boom boom que te quema ese cuerpo de sirena Tranquila que no creo en contrato Y siempre que se va a reír es a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán, nos gusta así Y siempre que se va a reír es a mí Y feliz en los cuatro No importa el que dirán, sumo tal para el cuarto Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Sé que voy a volver a verte En mis brazos tenerte mujer Vamos a ser un trato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Yo no me estreso ni me arrebato A tan serio ¿Cómo dices? Uy Y que suene Chiche Aprende, mijo Dice Felices los cuatro Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Te agrandamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo rato 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 Y siempre que se va regresa a mí Maluma, baby No importa el que digan, nos gusta así Y siempre que se va regresa a mí No importa el que digan Somos tal para cual Así lo que hizo el destino, mami Fua La risa